Invitarles a cada uno de ustedes y compartirles esta bonita Tarde de Toros. Aquí tenemos también, en la casa de Choma, el presidente, mi compadre Jueves Sánchez. Señoras y señores, la familia de Villegas en Guiñigua. Damas y compañeros, saludando al público. Aquí están acompañados, sus hermanos, su familia, la familia, señores y señores de Guiñigua. Los hermanos Villegas. ¿A quién presentes? La familia Villegas, Venezuela y Guiñigua. Esta vez en la ginsa del patrón. Patrón Santiago de Guiñigua, que aún 2022. Están estos hermanos chimbiezcanos. Ahí están estos hermanos chimbiezcanos. Bienvenidos hermanos. La banda típica de Ramcay y hermanos bolivinos. Señoras y señores. Aquí están Bolivia Villegas. Hermosos caballos. La banda de Mollepilla. Banda de Mollepilla. La banda de Mollepilla. La banda de Mollepilla. De esta manera comenzamos con esta gran tarde taurina. Señoras y señores. Para ver el plástico de todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en Guiñigua. La gran tarde taurina. De esta manera empieza. Los glaseadores tienen que ordenarse. Tres por cada ganadería. Por favor, alisten ya los granados. Los granados, por favor. Los granados. Los granados. Los granados. Los granados. Los granados. Pueblo de Huichiba. En nombre del pueblo chumbivilcas. Nuestro saludo. Nuestro cariño. Al profesor Giro de Llega, Venezuela. La escuela, un bebecito de almirón, el caballo, los caballos para los cargadores, por favor. Este es el pueblo de José María Ríos, el pueblo de todas las sangres, chumbivilcas presentes en el cargo al señor Patrón Santiago, de parte de la familia Almirón, de Chumbivilcas, Quiraldito, con mucho cariño para ti hermano, Mila, Milita Carguas, Miguel Matea. Vamos compadre, vamos Grauelo Huacachota, Campas Huacachota, Lojapas Huacazúa, Conamponcha Ocochca, Torotas Orderata Mozonchis, Keiwichiba Plaza Chapi, vamos Gilaldito. ¡Muy bien hermano, muchas gracias! Gracias, gracias a la familia Almirón, de Chumbivilcas, que bonito, ahí está girando Villegas, por el suelo, en ese hermoso caballo negro. ¡Cuatro azo para él! He montado un hermoso seino negro, ¿qué tal? ¡Qué lindo! ¡Bueno, bueno, Quiraldito! ¡Las damas chumbivilcanas bailando! ¡Las damitas lindas de Chumbivilcas bailando! ¡Eso, vamos Lucho! Lucho Viegas, Reina, Tierra, Papá, Tierra, Jai, Coy, que bonito, que bonito, la gran torre de Taurina. Aquí están los chumbivilcanas y sus caballos también, han venido a la familia Almirón, para acompañar, y por supuesto también a visitarlo, acompañar en este cargo a su hermano Giraldo Villegas, Valenzuela. Muchas gracias a los queridos amigos, de esta manera, nuestro amigo, Alberto Almiromo, ha traído un bonito ejemplar, para que pueda saludar a nuestro público, el cargunte, el profesor Giraldo Villegas, Valenzuela. De igual manera, hermano, Juancito Valencia, también se hace presente con estos hermosos corceles. De igual manera, llevando la sangre, el cariño del profesor Reynaldo Castro Pacheco, su señorita hija, está acompañándonos, integrante del conjunto Pancho Gómez Negrón de Chumbivilcas, hermanos de Huichihua, Huichihua, Yacta, Suamacicona, Yactamacicona, Cancunapa, Cancunapa, Ducu y Zoncoycoa, Chumbivilcas, Yactamanta, Chayamoico, Cancuna, Monaguzcaico, Raico, Conantarri, Tuzugatamoso, Macharatamoso, Torotas, Zoltaratamoso, Muchas gracias, Huichihua, hermoso. Muchas gracias. Gracias hermano, familia Mirón, familia Chumbivilcana Es un placer tenerlos a ustedes, bienvenidos hermano Bienvenidos a esta vuestra tierra linda Que también los acoge la tierra de Grau Grau Chumbivilcas, una sola visión, una sola sangre Por supuesto, una misma costumbre, una misma tradición Hinchaparecho Guayatejo, Jorge Así es, tenemos un aviso de suma emergencia En la hora de la comida, en la hora de la comida Se perdió una casaquita de la profesora Liliana Valenzuela Una casaquita de la profesora Liliana Valenzuela Están pesada con su celular Había un poquito de dinero El dinero que pide como gratificación Pero el celulancito devuélvanselo La casaquita también por favor Si alguien se ha encontrado Tenga la movilidad Te debo ver Ahí está Patrón sobre el caballo Chumbivilcano La esposa Del profesor Girando Ay, ay, ay Chiquita, 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 chiquita No más, con cuidado Los roditas, no seguimos Jala, jala, jala Dale, dale, dale Chiquita, 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 ch el primer turno, voy alistando el primer turno de la familia, Gilio Caituiro, el primero Gilio Caituiro, esposa, Flora Caituiro, también se han visto los toreros para el pasadillo, ahí los toreros deben estar listos, el semillante empieza, la tarde es corta y hay ganados para torearnos hasta las 10 de la noche, entonces tenemos que ganar tiempo, tenemos que ganar tiempo para el pasadillo, amigos, estimados toreros, por favor alistarse para el pasadillo, bueno, vamos a avisar el Ozucapatas, los ha indicado Porro, familia Tres Laciadores